Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir esta lectura interactiva para el mes de mayo recordemos que el mes de mayo nos trae, empezamos con ese eclipse lunar de luna llena en el signo de escorpio y es un inicio y un final porque termina la saga de los eclipses escorpio y tauro aquí te voy a dar una lectura general de todo el mes para complementarla con las lecturas generales de semana tras semana que voy subiendo en el canal tenemos aquí tres montones y elige el que más resuene contigo o el que más te haya llamado la atención por un lado tenemos una conchita blanca, no sé si se aprecia, ahí está, que es la opción número uno por otro lado tenemos esta concha de mar, que es la opción número dos y por otro lado tenemos esta conchita rayada, que es la opción número tres así que ahora me gustaría que respiraras hondo, profundo, visualizaras cuál de las tres te ha llamado la atención cuál de las tres quieres que te hable para este inicio de mes, este inicio de mayo ya sabes que todo lo que aquí aparezca puedes cambiarlo en base a tu energía y va a ir cambiando porque todas las semanas cambiamos la energía así que respira profundamente, visualiza qué montón quieres o qué conchita de mar te ha llamado más la atención y te doy unos minutos muy bien, si elegisteis la opción uno, vamos a ver qué te trae este mes de mayo que le trae a la opción el mes de mayo muy bien empezamos con el 7 de bastos vemos aquí pues a una persona que está como a la defensiva esta carta del 7 de bastos pues maneja la energía de Sagitario y nos viene a decir que durante este mes pues vas a tener que poner algún límite quizás a algunas personas o muy probablemente a ti mismo que a lo mejor te veas envuelto o envuelta en una situación un poquito comprometida pero lo que te está diciendo o lo que nos quiere decir es que vas a tener que hacer esa reflexión previa antes de poner límites a esas personas porque luego seguimos con el rey de oros o de pentáculos los reyes representan a personas mayores o adultas que están en nuestras vidas o que pueden aparecer en ellas y este rey maneja la energía de Géminis y Capricornio este rey te viene a decir que tienes que agarrar esa confianza y este mes emprender cosas nuevas cosas que te van a abrir a una prosperidad infinita te van a quitar pues todas esas carencias que puedas vivir en estos momentos y que tienes que ser pues un poquito práctico o práctica ¿vale? y que al final lograrás ese éxito económico porque fíjate que nos han salido dos personas pues adultas, mayores ¿vale? porque luego seguimos con la carta del emperador esta carta maneja la energía de Aries y como bien sabes acabamos de pasar su eclipse finalizamos el mes de abril con su eclipse solar ¿vale? en Aries y esta carta nos viene a dar poder, organización, estructura para ti, orden quizás tengas que ponerte un poco autoritario o autoritaria para defender lo que tú quieres o lo que tú deseas vamos a ver, fíjate la sota de bastos y la torre efectivamente la sota de bastos, las sotas son personas jóvenes que pueden aparecer o que estén en nuestras vidas si vemos ahí pues fíjate como que tiene tres pirámides ¿no? esta sota maneja la energía de Sagitario hay mucha energía de fuego ¿vale? en tu lectura Aries Leo y Sagitario y esta carta, esta sota nos viene a traer noticias son mensajeras nos viene a traer una propuesta emocionante quizás con ese rey de oros ¿no? que tienes que poner pues esos límites a esas personas ¿vale? pero nos viene a traer alegría valentía y muchísima creatividad esta sota ese es el mensaje que le pongas creatividad y alegría a tu vida y que agarres esa confianza y entusiasmo ¿vale? para no tenerte que atar a cosas que ya no te sirven para nada o ya no quieres recordemos que el eclipse de Aries nos invitaba a eso a soltar lo que ya no queríamos en nuestras vidas y luego junto con el rey de oros y el emperador nos sale la carta de la torre esta carta nos viene a indicar que va a haber un cambio súbito en ti que tienes esa necesidad de ese cambio ¿vale? que va a haber un momento durante este mes que todo se te va a caer abajo para que vuelvas a renacer y renacer muchísimo más fuerte ¿vale? es como una pérdida quizás pierdas, no sé, tu identidad o quizás pierdas pues esa desconfianza y empieces a agarrar esa confianza porque fíjate como la sota está mirando al rey de oros y está mirando a la torre esa destrucción, esa caída va a ser muy positiva para ti va a haber como una revelación un antes y un después y fíjate así es porque luego nos sale el diez de oros ¿vale? y esta carta del diez de oros nos da la plenitud nos da la prosperidad la abundancia que te decía el rey de oros ¿vale? nos da ese éxito personal y ese crecimiento esta carta maneja la energía de acuario sí que veo que vas a a tirar para adelante ¿no? vas a llegar a tener todos esos cambios con toda esa estructura vas a tener que hablar claro y decir las cosas claras pero todos esos cambios y esas propuestas que te trae que seas valiente al recibir ese cambio esa destrucción ¿vale? esa caída esa pérdida que seas valiente al aceptarla y al aprender de ella llegarás a esa plenitud que tanto necesitas a esa prosperidad ¿no? a ese éxito económico en ti porque fíjate que en la base se nos queda el diez de espadas nos han salido dos dieces o sea el mes de octubre va a ser importante para ti recordemos que los eclipses tienen una duración de seis meses entonces yo creo que en el mes de octubre es muy probable que tú pegues ese gran cambio ese gran cambio que tanto necesitas porque este diez de espadas lo que nos viene a indicar es que efectivamente se va a dar ese final doloroso esta carta maneja la energía de Tauro y ese final se va a dar ¿vale? pero que después de ese final te vas a levantar como la torre vas a levantarte y vas a volverte a reconstruir con muchísima más experiencia y mucho más fuerte vamos a ver qué nos quieren decir para este eclipse que se va a cumplir este mes de mayo una carta para la acción una carta para la acción fíjate que dos cartas nos han salido ¿vale? por un lado bueno es que no sé si se aprecia ahí por un lado nos ha salido la carta de la luna llena efectivamente es la luna llena hacia donde vamos como iniciamos este mes este mes de mayo ¿vale? y te dicen abandónate a lo divino te están diciendo que te abandones a lo divino ¿vale? con esa luna llena que vamos a por ella que nos adentramos en ella y fíjate que es muy curioso porque los nodos cambian ahora por eso es el final de la saga Tauro y Escorpio y te dice el nodo norte que el nodo norte es tu misión de vida salga de tu zona de confort fíjate que dos cartas te están te han salido ¿no? por un lado que salgas de tu zona de confort y por el otro que te abandones a lo divino a esa luna llena porque fíjate que luego en la base se nos queda ahí la luna creciente ¿vale? que después de estamos en ella vamos a vivir esta semana antes de los dos eclipses vamos a o sea después del eclipse solar y antes del eclipse de la luna llena vamos hacia la luna creciente vamos a vivir esa luna creciente y fíjate como tiene ahí mariposas de la transformación y te dice tenga fe en sus sueños fíjate que consejo más positivo para empezar este año vamos a ver el último consejo con las hojas de té ahí está y ahí está fíjate que primero nos sale la ballena y te está diciendo gran preocupación por nada o sea no te preocupes aunque eso se te derrumbe esos cambios no te preocupes porque todo va a salir bien de hecho te están diciendo pues que salgas de tu zona de confort que te abandones a lo divino en esta luna llena las lunas llenas recordemos que son finales que sí que ese final se va a dar porque nos ha salido el 10 de espadas y la torre o sea va a haber un final en tu vida pero luego vas a llegar a esa plenitud ¿vale? y por el otro lado nos sale la carta del tigre y esta carta te está diciendo haciendo algo arriesgado tener una oportunidad o sea esa propuesta esa oportunidad que te está trayendo la sota de bastos tienes que arriesgar porque se te va a abrir toda esa abundancia se te va a abrir esa estabilidad financiera se te va a abrir esos cambios que tantos necesitabas pero tienes que poner organización y estructura a tu vida o sea tienes que perseguir tus sueños y salir de tu zona de confort que seguramente es lo que te está diciendo el tigre ¿no? que tienes que arriesgar para tener esa oportunidad de vivir muchísimo mejor y no estar tan preocupado o preocupada por esos cambios y en la base fíjate se nos queda la carta del cerdito o cerdo y te dice cuidado con la codicia efectivamente ten cuidado con la codicia pues porque esas nuevas oportunidades se te van a presentar este mes esos cambios se te van a presentar entonces como que vívelo desde otro punto de vista no lo vivas desde el egoísmo el querer tener más el malgastar porque tienes por eso te está te ha salido el emperador ¿no? como que tienes que poner esa orden y esa estructura a todo ese dinero que es muy probable que te entre durante este mes así que si esta lectura resonó contigo te agradecería que te suscribieras que le dieras a un like millones de gracias y nos vemos muy pronto si elegiste la opción 2 esta es tu lectura vamos a ver que le para la opción 2 el mes de mayo fíjate esta se volteó así que te la voy a dejar esta ya te salió así que te la he dejado porque salió volando fíjate empezamos con tu lectura de la opción 2 con el as de bastos los ases son semillas que plantamos y fíjate que este as maneja la energía de aries justamente el eclipse que acabamos de pasar ahora el eclipse solar en aries este as si te has elegido la opción 2 te viene a traer confianza aventura pasión nos está anunciando un nuevo trabajo o un nuevo proyecto para ti son nuevos comienzos y oportunidades que se te van a presentar porque fíjate que es verdad que este eclipse nos invitaba a eso a cerrar puertas para que se nos abrieran otras luego seguimos con la carta del loco esta carta el arcano mayor número 0 nos viene a dar pues que va a haber pues una mudanza quizás vas a cambiar de aires no va a haber como una salida y una entrada es como que todo te va a salir bien y que va a haber efectivamente esa nueva aventura como nos decía el as de bastos pero tienes que arriesgar y tienes que dar ese salto de fe con entusiasmo dar ese paso hacia adelante hacia ese nuevo comienzo porque fíjate como está mirando el as de bastos luego seguimos con la reina de espadas esta carta la reina de espadas maneja la energía de libra y de tauro y puede representarnos a personas mayores o adultas que estén en nuestras vidas o que vayan a aparecer en ellas esta reina es una reina que no tolera los trucos no tolera las trampas le gusta decir la verdad seguramente tengas que decir las cosas claras durante este mes de mayo tengas que hablar claro ahora si mercurio está retrogradando entre empezó el día siguiente a retrogradar en el eclipse solar de aries y va a estar retrogradando en el eclipse de luna llena en escorpio hasta el 14 de mayo entonces si tenemos que comunicarnos claro y alto pero hay que comunicarse de una forma que te entiendan recordemos que mercurio es la comunicación entonces a este retrogrado es posible que tú te intentes comunicar de una forma y que las otras personas no sepan entenderte o en ese momento no no tengan la energía para poder entender lo que tú quieres explicarles o tú no sepas muy bien qué palabras usar para explicar lo que tú quieres o lo que tú deseas vale entonces mi consejo es que te esperes a comunicar las cosas cuando ya mercurio empiece directo vale vamos a ver fíjate el arcano mayor de la justicia y el arcano mayor de la torre la carta de la justicia maneja la energía de libra y nos viene a decir pues que tienes que encontrar ese equilibrio por eso yo te decía que tienes que esperar a que mercurio entre directo es como que vas a tener que tomar una decisión y efectivamente porque nos sale con el as de bastos y la carta del loco entonces vas a tener que tomar esa decisión hacia esos nuevos cambios vale hacia esos nuevos proyectos hacia esas nuevas oportunidades que se te van a presentar durante este mes y tienes que tomar esa responsabilidad y confiar en ti para llegar a ese proyecto a ese proyecto de futuro que tienes porque luego fíjate que nos sale la carta de la torre es normal que esta carta nos salga ahora en estas lecturas porque son finales esta luna llena es el final es el final de de la saga de eclipses entre Tauro y Escorpio es una luna llena que ya de por si las lunas llenas son finales vale pero encima está eclipsada entonces es como que el final va a llegar rápido va a ser un cambio rápido entonces esta carta nos viene a decir pues que sí que ese cambio se va a dar que va a haber una revelación que quizás vas a sentirte como un poco caótico o caótica vale pero que ese fin va a ser el final de tus rutinas y va a ser para que vuelvas a renacer fíjate que nos han salido tres arcanos mayores y no es que la torre sea un arcano mayor negativo porque realmente los cambios siempre son positivos vale para las personas aunque tú en el momento que se destruye todo eso y en el momento en que ese cambio tú lo sientas como que se te ha venido todo abajo no pasa nada porque luego vas a volver a renacer y renaces muchísimo más fuerte y con las ideas mucho más claras porque fíjate cuatro arcanos mayores que nos han salido para ti para la opción número dos y esta carta pues la carta de la sacerdotisa fíjate es la mujer más sabia que hay en la carta del tarot lo sabe todo fíjate la luna menguando después de esa luna llena va a llegar esa sabiduría interna que tienes tú dentro de ti es como que te está diciendo que tienes que mirar ese potencial que tienes dentro abrirte a esa propuesta que te van a hacer aunque sea desconocida para ti ábrete porque eso va a ser un gran aprendizaje la sacerdotisa te trae ese aprendizaje que necesitabas vale ese aprendizaje que en estos momentos te hacía falta para dar esos ese gran cambio ese gran cambio que se te avecina para dar ese gran salto de fe a esa nueva aventura esos nuevos comienzos y a esas oportunidades que se te van a presentar durante este mes pero fíjate luego se nos queda el 4 de oros en la en el corte y esta carta el 4 de oros maneja la energía de escorpio y de acuario y nos viene a decir pues que esos cambios muy probablemente te los estés bloqueando tú vale que tienes que tener estructura organización para evitar pues que dejar que el tren pase no dejar que ese cambio pase que esas noticias pasen que esa oportunidad pase tienes que mirarlo y desbloquearte no aferrarte no intentar controlarlo vamos a ver que nos quieren decir las cartas la carta para la opción 2 la carta para la opción 2 ahí está fíjate que nos ha salido la carta de la luna llena en libra y la carta de la justicia maneja la energía de libra vale o sea nos han salido dos veces que te tienes que equilibrar y te dice se anuncia un resultado favorable para ambas partes o sea se anuncia ese resultado que va a ser muy favorable para ti vale ya te lo estaba diciendo que esa destrucción pues aunque tú veas ahora que se va a destruir todo va a ser favorable vas a crecer y va a ser favorable para ti y para las personas que hay a tu alrededor vale porque luego fíjate que se nos queda la luna nueva en Tauro y te dicen la prosperidad te está esperando efectivamente esos cambios te están esperando esa prosperidad te está esperando pero tienes que te está anunciando ya que va a haber resultados muy favorables para ti esos nuevos cambios se te van a venir pero aunque tú ahora mismo lo veas todo como un caos pero va a ser un gran aprendizaje que te va a llevar a esa gran prosperidad y fíjate que en la base se nos queda la luna menguante después de esta luna llena que es de finales vale y te dicen que debes dejar tienes que preguntarte que debes dejar en esta luna llena que finales tienes que dejar atrás que ya no quieres que te acompañen en este nuevo ciclo de crecimiento en este nuevo ciclo de prosperidad este nuevo ciclo de aventuras que se deparan para ti y de crecimiento y sabiduría tienes que pensar muy bien que debes dejar atrás y quizás lo que te vaya a decir que dejes atrás pues ese aferramiento ¿no? esos bloqueos quizás esas posesiones que te aferras tanto a ellas vale pues es muy probable que tengas que dejar eso atrás fíjate ya se nos quiso salir una vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo las hojas de té quiero una más por favor para la opción 2 ahí está fíjate que nos sale la carta de jarra y te dicen celebración diversión y disfrute o sea vas a disfrutar con esos cambios vas a disfrutar con esos resultados que te van a venir vas a disfrutar con ese pues sí esa nueva aventura que se te presenta o que se te avecina ¿vale? pero tienes que dejar atrás muchas cosas y luego nos sale la carta de tienda y te dicen situación temporal pues ahora mismo es posible que estés viviendo esa situación temporal ¿no? esa estás viviendo una situación pues que no es tuya que no es para ti porque realmente te van a hacer ese nuevo propuesta de un quizás un nuevo trabajo un nuevo proyecto una nueva aventura y esa nueva aventura aunque tú ahora lo veas caótico ¿vale? esa situación va a cambiar y luego vas a llegar a esa prosperidad a ese resultado que tanto anhelas o necesitas porque luego en la base se nos queda la carta de valle y te dicen profunda fuerza y paz personal que asegura el éxito efectivamente tienes que sacar toda esa fuerza que hay dentro de ti toda esa pureza toda esa sabiduría esa inteligencia ese saber interno que tú tienes para equilibrar para poder organizar para poder decir las cosas claras para poder deshacerte de lo que ya no quieres y abrirte hacia esa prosperidad va a ser un mes muy próspero para ti va a ser un mes de cambios radicales para ti va a haber un mes con muchísimas propuestas que te van a hacer tanto a nivel económico como a nivel de trabajo como a nivel no sé es que me sale más profesional porque nos han salido bastos ¿no? de mucha energía de fuego también espiritual o sea yo creo que te vas a abrir a un mundo que va a estar lleno de diversión de paz y de disfrute pero primero tienes que dejar atrás cosas y preguntarte qué es lo que debes dejar si esta lectura resonó contigo te agradecería que te suscribieras y que le dirás a un like millones de gracias y nos vemos muy pronto si elegiste la opción número 3 vamos a ver qué te espera este mes de mayo la número 3 recordemos que era la conchita esta ¿vale? que le espero a la opción 3 para el este fíjate que ya esta salió y ya te la quise dejar porque cuando las cartas quieren salir es porque tienen algo de qué hablar muy bien empezamos fíjate con la carta número 14 ¿vale? el arcano mayor número 14 que es la carta de la templanza ¿vale? maneja la energía de sagitario y fíjate pues como le está sirviendo la copa ¿no? esta carta nos viene a decir pues que va a haber una curación en ti que va a haber una felicidad quizás en pareja es muy probable que te lleguen comunicaciones ¿vale? y que encuentres esa armonía y ese equilibrio que tanto te hace falta es como que tienes que fluir con las cosas porque fíjate como les está derramando la copa pero ninguno de los dos están preocupados están dejando que el agua fluya o que el vino fluya o lo que estén bebiendo fluya el líquido fluya es como que tienes que tienes que ser un poquito indulgente ¿vale? o que tienes que ser un poquito tienes que adaptarte a estos cambios que se avecinan y encontrar la cooperación si es que te hace falta la calma la moderación y dejar que todo fluya para que así llegue esa curación ese placer esa felicidad y esa comunicación porque fíjate que luego seguimos con el as de espadas los ases son semillas que plantamos y este as maneja la energía de capricornio lo vemos ahí como ha roto una rosa con su espada y la espada está manchada de sangre esta carta el as de espadas nos viene a decir pues que quizás te vas a enterar de algo durante esta luna llena ¿vale? que vas a ver que vivir pues experiencias un poquito así subrealistas que no son realistas del todo quizás vas a cortar con esas dudas que tú tenías ¿vale? y va a venir esa claridad porque ese es el gran desafío que te está diciendo el arcano mayor de la templanza es esa nueva idea ¿vale? es como que tienes vas a vivir un auténtico quizás duelo y efectivamente porque son finales esta luna llena en todos los aspectos son finales en acabamos la saga de eclipses de Tauro y Escorpio es el último eclipse de luna llena acabamos de empezar o sea acabamos de pasar mejor dicho el eclipse de Sol en Aries ¿vale? que ese eclipse ha dado fuerte para poner finales a cosas a muchas cosas pero este as viene a reconfirmarte que ese final se va a dar ¿vale? viene a darte a que ese desafío se te va a presentar que es muy probable que efectivamente haya comunicaciones por en medio ¿vale? y sí hay una mucha energía de fuego de aire ¿vale? porque luego seguimos con el caballo de bastos este caballo vemos ahí como está pues como lanzando su copa por el balcón no le importa nada este caballo el caballo de bastos pues maneja la energía también de Sagitario hay mucha energía de fuego ¿vale? y este caballo nos viene a dar un gran cambio para ti como que vas a tener la intuición agudizada que vas a ver vas a dejar atrás todos esos miedos o esos temores y fíjate porque le está lanzando la copa a las de espadas ¿vale? y es como que nos viene a decir eso que vas a dejar atrás todos esos temores que ahora mismo pueden habitar en ti por ese duelo y que al final vas a lanzarte hacia esa nueva aventura y que muy probable a lo mejor te vuelvas a enamorar o vuelvas a tener o te hagan una propuesta amorosa ¿vale? y vas a dar paso a todos esos sueños también nos puede estar diciendo pues que quizás haya un viaje en tu vida durante el efecto de estos seis meses fíjate que nos han salido dos ases ¿vale? ya nos sale el número seis fíjate que como te he dicho antes nos han salido dos ases o sea son dos semillas que vas a plantar dos inicios que vas a plantar y efectivamente nos ha salido mucha energía de fuego mucha energía de Aries Leo y Sagitario en tu lectura este as el as de bastos maneja la energía de Aries fíjate que acabamos de pasar su eclipse solar y este as nos viene a traer sorpresas para ti nuevos comienzos novedades ¿vale? es como que va a venir efectivamente un viaje y que ese viaje te va a dar ese movimiento y ese impulso que tanto necesitas y que lo vas a agarrar con confianza entusiasmo es efectivamente va a haber ese nuevo comienzo durante este mes ¿vale? porque luego seguimos con el seis de oros o de pentáculos aquí vemos pues a una persona pintando ¿vale? en medio de una plaza parece Roma por la fuente y esta carta el seis de oros nos viene a decir pues que vas a encontrar ese crecimiento esa plenitud que vas a compartir tus experiencias compartir esa nueva aventura quizás después de sufrir ese duelo esa pérdida ¿vale? va a haber ese gran cambio y esa gratificación que vas a tener esa fluidez y que va a haber te vas a apartar del viejo camino para abrirte a un mundo desconocido esta carta esta carta maneja energía de acuario y de libra vamos a ver y fíjate acabamos con el nueve de oros y vemos ahí pues a una pareja paseando como le entran los rayos de la luz del sol y está feliz ¿vale? esta carta el nueve de oros nos viene a indicar pues que vas a agarrar seguridad quizás cobres alguna herencia y esa sea la sorpresa que tú vayas a recibir es como que a lo mejor también tienes un poquito de dudas o de confusiones es como que hay ese refinamiento fíjate como están ahí todos muy bien vestidos y muy finos ellos ¿vale? es como que va a haber ese refinamiento esa disciplina que va a haber posesiones realmente te van a traer posesiones este mes de mayo o durante estos seis meses que duran estos dos eclipses juntos y que vas a encontrarle el sentido práctico a la vida y que al final va a llegar ese vas a ser realista vas a afrontar las cosas con mucho mucho realismo y fíjate la que se nos queda en la base la carta número 17 la carta de la estrella y vamos ahí a unas personas mayores ya esta carta la carta de la estrella maneja la energía de acuario y esta carta viene a darte toda la buena fortuna toda la esperanza todo ese destino para poder seguir tus sueños vale es como que llega una felicidad compartida ternura amor y que tienes que confiar en las fuerzas celestiales que hay en el universo en el cielo es generosidad serenidad te va a dar esta carta es que tus deseos se van a ver cumplidos vamos a ver qué más nos quieren decir para ti una carta para la opción 3 ahí está una carta para la opción 3 ahí está fíjate que aquí se nos queda la luna nueva en acuario y te dicen traiga amor a la situación tienes que darle mucho amor a esa situación que se te va a presentar darle amor cariño para que todo se lleve a cabo vale o sea tienes que darte todo ese apoyo a esos nuevos comienzos porque luego fíjate se nos queda la luna llena en pistis y te dicen equilibre espiritualidad y sentido práctico tienes que equilibrar esa espiritualidad y efectivamente tienes que tener sentido práctico porque si cobras una herencia recibes un dinero inesperado como nos decía esta carta tienes que ser muy práctico porque va va a haber cosas que se van a quedar atrás va a haber cosas que ya no necesitas porque es cierto que esta luna estos eclipses nos invitan a eso vas a tener que compartir comunicarte mucho mejor aunque te aconsejo que te comuniques después de que mercurio ya entre directo porque ahora mismo está retrogradando y por lo que yo aquí veo veo una lectura muy positiva una lectura de dar finales a nuevos inicios nuevas semillas que se te van a presentar con esos ases tanto las de oro y el as de espadas el as de espadas es una ruptura de algo y es verdad porque rompemos con situaciones personas cosas lugares y para dar para adentrarnos y lanzarnos a lo nuevo lanzarnos a por lo que queremos lanzarnos a esa felicidad lanzarnos hacia esa aventura que nos decía el caballo de espadas para abridir en todo ese gozo y en toda esa estabilidad y en toda esa sanación dar esperanza a nuestros deseos porque fíjate que luego en la base se nos queda la luna llena el leo y te dicen no deje que el orgullo sea un obstáculo efectivamente no dejes que el orgullo te coma ¿vale? deja el orgullo aparcado quizás es una de las cosas que tengas que dejar atrás vamos a ver que nos dicen las hojas de té una cartita para la opción 3 por favor una cartita para la opción 3 ahí está una cartita para la opción 3 ahí está fíjate que nos sale las campanillas de viento ¿vale? y esta carta te dice paz y armonía vas a encontrar la paz al final del camino como aquí te decía también vas a encontrar esa paz pero tienes que atraer más amor a tu vida más espiritualidad ¿vale? más sentido práctico a tu vida para lanzarte hacia esa nueva aventura porque luego se nos queda la carta de guirnalda y te dicen dolor por una pérdida efectivamente a lo mejor sufras una pérdida bueno todos vamos a sufrir realmente una pérdida ¿vale? todos vamos a dejar algo atrás y sufras un poquito de dolor por esa pérdida pero bueno por reglas general lo que he visto aquí es que va a ser una lectura un mes muy positivo para ti para la opción 3 y luego se nos queda la carta de rueda y te dice indecisión permitiendo que tu vida divague sin rumbo no tienes que tomar o sea no tienes que estar indeciso o indecisa no dejes que tu vida siga sin rumbo como ha estado hasta ahora ¿no? sino ten claras las ideas porque se te presentan esas nuevas aventuras se te presentan esos nuevos comienzos ten clara esas ideas y lánzate a por ellas porque te van a traer toda esa paz toda esa tranquilidad y toda esa plenitud que tu necesitas ¿vale? y tienes que lanzarte así que no estés indeciso o indecisa porque esos cambios aunque duelan son muy positivos para nosotros así que si esta lectura ha resonado contigo te agradecería que te suscribieras que le dirás a un like millones de gracias y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.